Y luego los pelos del elote se lo pone aquí Andan bandita como andan estamos en un vídeo más esta vez estamos desde la colonia industrial ahora sí que madrugamos carnal pero vine con unos compas bien bañados ellos son los pantera eso bandita que anda carnal como anda compadre pues todo bien pero este ando ando como que enojadito porque me levantaste bien temprano 5 de la mañana de marcas pensé que vamos a grabar a las 8 de la mañana es que me iba durmiendo perdido no voy a ocupar y yo cuate me llegaste a mí temprano perro de los gastos dormía nadie la cara el aviación de abajo como le hace cuando te levantan y acércala 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 es que si me levanto me agüite qué onda carnal dónde vamos a ver el rolo que pues dime tú qué trae por acá es que yo vengo a ver los elotitos perro porque quiero nombrar unos asados en la casa para llegar hasta el mejor lugar como en aquí es la zona elotera y hotelera también no no es hotelera es motelera a ver si te vas a topar con el zar del elote compadre aquí le dicen el zar del elote es la mesquina compadre ahora vamos a dar el volteo vamos a ver qué trance va carnal y aquí viene la ruta compadre van a dar vueltas nos van a matar para los pelan de bolas de la duda que hacen con todo esto para los marranos no lo fueron a sacar y con eso en tamales después compadre yo creo que a poco es cierto que aquí se la pelan toda la la celote de una más digo lo que veo más Es un camarada que tiene que desgranar el elote. Sí. ¿Vale a tener un papelalo aquel? Ahí está. ¿Vale a tener un papelalo? Mira, compañero, ¿cómo identificó un elotero así? Porque tanto eso se quiere. Y aquí. De aquí. ¿Qué pedo, güey? ¿Nunca he implementado quitar dos granos en el elote y ponerlos aquí en los dientes? No, esa bañada que me ha mandado, perro. Ahora sí que son los gajes del elote, ¿verdad? Uno crudo a lo mejor, perro. Sí, ya sé. ¿Cuántos años jalando aquí, don? No, pues muchos. ¿Cómo cuánto? Dos treinta. Treinta. Ah, pues, ¿qué tiene usted? Empezó chiquillo, ¿no? Como a los diez. Se ve como a unos cuarenta. No, no, tengo el seta y cuatro. ¿Cuánto? El seta y cuatro. El seta y cuatro. Felicidades, la verdad, se conserva muy bien. O sea, ¿va a andar todavía en chinga? Está bien el peor. Está bien el peor. Está bien el peor. Ya que se va a llegar, eso da yo, perro. Al chico. ¿Cómo te llegaron los cuarenta, güey? Por esto, la vida que llevo, no voy a llegar a ningún lado. El seta cuando llegamos, ¿qué hacen con todo esto? Esto es para comer los caballos. Los caballos. Ahí se lo comen, sí. Ay, ahí se vende también, ¿va? Sí, pero yo no lo vendo porque yo no quiero para mis caballos. Yo tengo... Ah, ¿ustedes tienen caballos? Sí, yo tengo dos y caballos. Dos y caballos, sí. Yo tengo una amiga que ella también tiene caballos, pero nomás una vez al mes. No, Jogi. Son diferentes, Jogi. Es cuando tiene el tomate pateado. Ah, pero nada, pues, uno no sabe, va uno andando acá preguntando, ¿cómo se llama? Yo, Juan Guevara Ibarra. ¿Cómo? Juan Guevara Ibarra. ¿Cómo le dicen? Juan. El don Juan. Ay, yo, debole, está el don Juan. Tú, carnal, ¿cómo te llamas? Yo soy el Dani, güey. Mándale saludos a la pandilla, a tu bandita. Para todos los de Galianza y todos los de los solteros de aquí, el industria. El de Río, para todos los de Río. No, 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 no. No, no, no. No digas tanto, eh. No digas tanto, perro, porque vives en la industrial. Si estás en la industrial, no dejes hablar, no voy a comprar. La industrial, la patapuca está muy fino. Vamos a ver a este gato cómo se las pela. ¿Cómo se dice? ¿Se pela o cómo se dice? ¿Se desgrana? Sí. Ay, ya. Qué habilidad. Sí, está bien. ¿Cómo te llamas, carnal? Yo, David. ¿El David? ¿El David de los celotes o cómo? No, no. Dino. Sí, dicen que aquí puro tóxico. Puros celotes. Dicen, dicen. Mira, compadre, pero qué habilidad, compadre. ¿Le quieres hacer? Yo quiero que le hagas tú, Jogi. ¿Me puedo levantar uno, perrillo? Sí, Jogi. Sí, vale. Ahora, es que me tengo que sentar aquí. El problema es sentarte, olvídate del cuchillo. El problema es la sentada. Ay. Ay. A ver, ¿no te vas a arruinar un dedo? Aquí va. Ah, está bien filoso, va. No. ¿Así? Sí. ¿Así? No. Ay, perro. No, Jogi, te vas a morir de hambre. No, es que tiene su maña, va. Sí, compadre, pues es que él ya nació con el cuchillo en la mano, como Chucky. A ver, intentale para que veas. No, pero yo paradito, porque si me siento, se va a esa madre. No, pues para pararte va a ser el rollo. Ah, me cuate. De todo el elote mocho. Ah, mire. Tiro con los dedos. Al tiro, al tiro con los dedos. Eso ya no sale, vea. No. Ni los dientes, vea. No, que es lo que está bien. No, que es lo que está bien. Que es lo que está bien. Que es lo que está bien. Es lo que está bien. A ver, ¿está bien? No, no, no. No, yo tampoco. Bien, ahí se armó, como quieras. Sí, la afletó, va, padre. Ya está, échale ganas, machín. Ya, compadre, ya, compadre. Estoy diciendo que la identificación de los albateros es de ese pedo, güey. A todos, a todos, a todos. Es que es donde cae el elote, barbano. Ya, aquí tiene su función, perro. Ya viste, ya los pela. ¿Usted qué es lo que hace, dueñita? O, chava, es que no te veo toda, pues no sé qué onda. ¿Qué es lo que hace usted? Es desarmar el elote. Pelar. Pelar. Sí. Para decirle, señora, a mí todos me la pelan. No, no. Para que vean, para que vean. Ah, está bien, está chido. ¿Y no pica, dueñita, eso? No. No. Ya cuando pica esto en la salsa, va, preparado. Sí. Ah, por Dios, está bien, está en corto. Es una friega, como quieras, vamos a ver con los dos. Ah, perrilla. ¿Tiene acá finta de reggaetonero, va? Anda llorando, anda llorando. Ah, qué perro. ¿Quién eres, Anuel o quién eres? Por canta, compadre. A la mejor canta, chécale. ¿Eres reggaetonero, chillo, va, perrilla? No, nada de eso, carnal. Perro, yo, va. Perro, yo, no, 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 me dicen el triple ex, va. ¿El triple ex? Sí, va. Ay, ya, sí. Ah, sí se ve fresón, va, el perrillo. Sí, compadre. Oye, el porte, va. El porte, no, perrilla. ¿Es una canción de perreo? No, 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 se llevó en Ebro al chile, no. Lo que pasó, pasó, perro. Pues bien. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó. No, no, Nancy, va. No, brilla. bien carnal se requiere y luego hay que jalarles y no como le pasa que a las morritas de la perra el pascual es una bebida de sabor vamos a seguir dando la vuelta vamos a seguir dando la vuelta ahorita nos vemos otra vez seguimos dando el rol a ver qué más encontramos porque caminas camina 10 pasos y el trotero ya se anda comprando toda la bandita como anda qué chido que dice cuantos años jalando los elotes 30 cuando uno te viene tierno y uno lo te viene macizo así en el de la hoja bueno aquí manejamos por la variedad de la semilla como todas las variedades la misma se cortan en punto y es lo que manejamos puro elote nuevo tierno a donde le pidió que tiene caído no también pedido que hay que ir y todo el pedo nadie no hace güey ahorita que pegue nadie no donde al contrario hacen huella los demás y empleo como andamos ahorita no un poquito caro cuánto anda un elote 8 pesos 8 pesos que la temporada pero no te puede la que más se vende listo para el pan de cito de lote no lo que no es que le gusta el eloto y además y de vez en cuando con uno pero ya menos a veces le pego todos los días un ok pues no no sabe tener la dentadura bien macizo ¿Cómo le gusta? ¿Con crema o sin crema? No, limón y sal ¿Con chile o sin chile? No, limón y sal Limón y sal Como dijo esta, la muchachita que canta con limón y sal Con sal y limón y chile Ah, no, pero sin chile, sin chile ¿Ya sabe cuál es su nombre? Roberto González Roberto González, ya está, aquí andamos como quiera dando la vuelta y todo A la orden Ahí le echamos chidote Sí, gracias Cuídense machindo, bendiciones Que vaya bien Eh, carnal, pues vamos a ver con la bandita de aquí adentro, a ver qué anda Eh, compadre A ver si le anda echando ganas Compadre, mis gente le vienen y están detectando la experiencia de un gordo, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Íralo, compadre, aquí está Ay, perrillo ¿Qué lo viste, güey? Es el Ganga Style, ¿no? Pero es un gordillo chiquillo, güey ¡Ah, es el Ganga Style! Ay, perrillo, ¿cómo anda aquí? ¿Dónde ha sido? ¿Qué dice? ¿Qué trae un soque? Picharrón Carnita Ay, jajaja Dice, rastro tezay, mamachita ¿Dónde? El cumbión, perrillo, para que se ponga bueno A hui hui ¡Ah! Mamá No, lo vas a decir No, no es PSI, perrillo Eh, ¿cómo te llamas, carnal? Juan Rivera Cheche El Cheche El Cheche El 821 ¡Ah, perdido! Mira acá los compas Están todos en fría también, machi Manden saludos, carnal Manden saludos Eh, manden saludos, carnal Saludos a la bandita Saludos a la verdad, ahí Dejame ver el adiós Márdenle el dedo, háganle señas Mira, compadre, la banda bien jale, compadre Eh, sí, carnal, mis respetos Yo soy el huevón, al chile No, así se ve Sí, 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 sí Sí, verdad Eh, ¿desde qué horas andan jalando aquí? Desde las 7 Hasta las... Uff Este no deja trabajar A ver, vamos acá Los que callamos, los eloteros ¿Qué? Acabé con ustedes ¿Quién? ¡Banda! Ahí les habla, Ana Salude, banda Saludos a la banda de acá Sí, ahí está la banda Ay, no, están allá en fría, están en fría ¡Un par de cocos, no! ¡Saluden! De acá, acá ¿Ustedes cuál es su función, don? Le cortan y pa' acá Sí, rayado Sí Rayándole ¿Cómo se llama, don? Santana Martínez Santana Martínez ¿Ya cuánto tiempo jalando aquí en los elotes? No, ya tengo mucho ¿Cómo cuánto? ¿20 años? ¿Cuánto menos ¿30? ¿Este elote de dónde viene, cariño? Si te has dado cuenta que aquí todos llevan 30 años jalando Sí, de gato, compadre Llevan para mumias de Guayaguayo, todos Sí Se ven bien grandes, compadre Pero están bien acá, están bien matidos como quiera, güey Ah, mira, este como que... Ay, guapo, es carita el grupo, güey A este güey siempre lo veo cuando me voy en el carro para el trabajo, compadre Ahí está bien chulo, compadre Se parece como el Capitán América, güey, perro Y su papá está igual que él, compadre una copiadora, vámonos pa' afuera Eh, estás muy guapo, perrillo Sí, güey ¿Cómo le haces? Mándale un beso a las morritas, mándale un beso a las morritas Es un pipi yuyo Era el pipi yuyo lo dijo Yo creo que no era un pipi yuyo, ya lo estoy viendo, ya lo estoy checando Es perrillo, es que... No, no, uno... ¿Cómo te dijo el oso? No, cuál oso... Ah, celoso... Ay, macho, el oso, compadre, macho, la gente por ahí tira Eh, compadre Uno, uno es acá, es hombre y sabe identificar cuando alguien es guapo Ah, bueno, así decimos uno Así decimos uno, somos hombres, pero ¿quién sabe quién se sale del clóset? A la madre ¿Ya saliste, güey? Sí, güey, ¿de cuándo, güey? No mames No me resta No, mames No, 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 sí No, 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 sí Yo, yo, yo ni quisiera salir también yo, compadre No, eh No, eh No, eh, los tres si quieren No, pero tú vas a salir entre las de estos de los elotes, no, perro ¿Se distan las flores? ¿Por qué mirando? Como mariposa me voy a avientar ahí de las cuerdas, así Ay, tíjala Ay, quiero ver, quiero ver Ay, ¿tás diciendo? ¡Hazlo, perro! Quiero ver, quiero ver No, quiero ver Quiero ver Pues para que de veras digan, güey Quiero ver dale dale no tengo muchos admiradores y no quiero que me vean sucio si me vean cabalú van a decir yo que lo queria para mi no esta bien carnal como quiera que andamos para que les caigan a comprar los elotes aqui como se llama elote ramiro riojas elote riojas en casada victoria y cuando vengan pidanle si va si va si quiere poner a jalar al guapo a este es parte del show para que tengan mas recti y asi no pues ya lo hicimos tu porque quieres que te hagamos el jale ahhh porque no hace nada mira quien soy yo John China no pareces mas Rey Misterio pero nosotros sin cena ya esta carnal escudense machin ahi estamos chido eh pues seguimos mandando el rol aqui eh son un chorral de eloteros no compadre aqui es la zona elotera wey se detectan mira otro gordito ahhh si es cierto ya lo vi elotera bien masisote de la chompa es que nacieron una palmera y soy coco ay que bello ay que bello que anda carnal ya mero cual es el de chuki ah esta triste solo ya te diste cuenta que todos los eloteros alla estan viejitos compadre ya llegan a su edad asi comienzan asi comienzan y nos los mandan para alla y nos los mandan para alla y nos los mandan para alla ya jajaja vamos esta bien eh desde que horas se andan jalando que? a las 4 a las 4 de la mañana allá son mas huevones dijeron que a las 7 para el del cuchillo para ese trompero ah trompo jajaja no esta bien esta bien eh no pica ese rollo carnal la neta nada jogi pela uno jogi a ver dejame cual es la tecnica perrillo? de aqui? de arriba de aca? ahhh la primera perro no hombre perro jale pa uno donde se avientan aqui? vamos a darle dale cuantavente el cuantavente no se quiere manchar de pelo jogi compadre ya nos dijeron que nos pusiéramos a gala y no quisimos y aqui no vamos a trabajar mira perro eh pues ponme mi caja perro yo quiero mi comision jajaja un poco no mas de gratis ay jogi como que es un calecito que esta asi esta pisao osea ya despues de unos 50 lotes ya pesa wey ya pesa la mano ahhh peli oye compadre te viste como te vio ya viste que bonito lo agarra hasta lo todo bien sabroso mira 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 es que tal la edad wey tal la edad 17 17 17 años 17 años fui tu primer novio 17 años tu primer amor nada esta bien ahi los vemos banda como quiera como quiera chilegones si andamos como se llama don poncho poncho que poncho rodriguez usted no vende telas telas poncho el telas poncho esta bien esta chido usted cuantos años escalando aqui don 30 años 30 años se me hace que todos se empezaron igual casi la mayoria de aqui se me hace que en la universidad de lotera todos salieron del mismo son de la misma generacion perro se vinieron para aca da falta que se va a mate o la misma si verdad es peligro vio aqui los que tienen tiernos perro mira aaaaaaa hay de ahí hay yo que este si esta tiernito esta tiernito chiquete que dijo que dijo no como dijo que dijo que dijo esta como la de usted no no hombre y eso esta como la de usted ya no sirve ya no le sirve hay de ahí hay yo que este si esta tiernito esta tiernito chiquete Está como la de usted, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Está como la de usted, ¿no? ¿Y eso está como la de usted? ¿Ya no sirve? ¿Ya no le sirve? ¿Ya no me la tiene para museo, Adon? Buenas tardes ¿Para qué hablamos? El Dante se le ve que está acá ¿Verdad? Así hace Los señores como él se avientan hasta 50 minutos, compadre Pero así, ¡Párate! ¡Párate, no me quedes mal! Él empezó para que no vengan a decirte los cuates ¿Qué anda, carnal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¡No vengan a quitar tiempo, por favor! ¡Ah, diablo! ¡No vengan a quitar tiempo y te vayan risa y risa! ¡Y grítenos y grítenos! ¡Oye, ya le cobró! ¡Dos días! Más en corto, compadre Más en corto, compadre Más en corto, compadre ¿Apliqué la de Ronaldinho sin ver? No, no la sé Ah, está fletado Trae calor el elote Trae calor el elote ¿Eso para qué es, men? Para que no sea basura ¿Para qué? Para que no sea basura Que vean todo lo que falta Porque todavía falta un chingo, wey Son un buen deloteros Y todos llevan 30 años jalando aquí Don, una pregunta ¿También lleva 30 años jalando aquí? Sí Más 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 del papá Es el bueno ¿Cuándo tiene usted aquí jalando? 50 años 50 años ¿Qué edad tiene? 55 ¿Qué edad tiene? Desde el kinder Déjale, toma la cajua Tómale, tómale, tómale Tómale, tómale, tómale Entonces, desde las 5 se la pelan todas El elote Yo a la hora, wey, desde las 12 O sea, aquí a las 10 horas ¿Qué dices, don comanda? Eh, ¿cómo está? Pues aquí echándole Eh, y luego los elotes Los pelos del elote se los pone aquí, ¿o qué? Ah, ya digo, wey, es pregunta, que Vaya, compadre, las botas que tienen, wey Llego el drenaje Ya veré, aquí, perro, está tapado Tiene ya tapado Son pa'l jale, va, esos Esos mares saltan de arriba del camión, compadre Si, usted Ah, neta Si, compadre, pues ellos son los que se dedican también a descargar todo el elote Usted lo descarga y todo No, está bien ¿Cuánto anda el elote ahorita? Ahorita tenemos 7, 5 y 6 7, 5 y 6 ¿Cuál es la diferencia del de 7 y 5? Por 2 pesos, Ángel No, si ya sé que por 2 pesos Ah No, no, ya me dijo Es por el tamaño, va Si, pues el tamaño es 7 ¿Qué es el, mo? 5 Eh, ¿cómo se llama, don? Miguel Ángel Miguel Ángel, don Miguel, o cómo le dicen Eh, no, Miguel 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 pa' la bandita y pa' las muchachas El que llegó tiene cara que es el patrón, mira Ah, llegó el patrón Ah, sí, sí Ah, llegó el patrón, mira Ah, qué serbuena, va Qué serbuena, va ¿Cuántos años jalando en esto, don? 40 40 40 Ah, es el 50, ya Sí, esto es el tostado, me da ¿Cuál es su nombre? Alberto Castro Alberto Castro Alberto Castro ¿Y usted también le corta o nada más anda acá? También le cortamos, fodo Es cierto, compadre, yo le he visto, además está amando la caída Yo le he visto, él no hace nada porque no está sucido de las piernas, mira Ah, sí, no Los que están suciendo son los que jalan Este aquí le preguntan si le sacan o le pierden, ¿no? ¿Cómo está el pedo aquí? A veces le sacamos y a veces le ponemos Crees, compadre No, eso es lo que le dicen a los trabajadores, para darle menos No, no, no es cierto, el don se ve que saca No, 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 no es cierto, el don se ve que saca Se ve que mala paga, pero se ve que paga mal, pero... No, no, sí paga bien, se le ve... Se le ve que les da de dos quinientos a tres mil diarios ¡Jajaja! ¡Woo! Bueno fuera, ¿va? ¿qué dices? No, ya que él lo firmó, dijo, sí Sí, lo firmó, sí, a huevo Sí, pero son tres mil pesos colombianos, que son como 30 pesos Sí, pero es que no te... Sí, va Nada, está bien, déjenos, echamos la vuelta, que andamos como quiera ¿Qué le ganas, machín? Ya dijo, cuídese, machín Todos son camaradas tuyos, ¿va? Sí, compadre, es que la gente no sabe que vivo aquí a tres cuadras, por si Este, ven que ahí ofendí a alguien, o me pasé de lanzados, porque son amigos míos Sí, el rebane, el rebane, todos esos son Y aparte el rebane, venimos a rebanarla Es parte del chorro, no sé como quiera Venimos a rebanarla Sí, digo, en estos jales se da mucho eso, ¿va, carnal? El rebane Sí, compadre, pues es que... Carna, ¿cuántos años comprando elotes aquí? Es la primera vez que vengo ¿Es la primera vez que vengo? Sí, compadre ¿Qué van a hacer? Elotes ¿Van a vender? Sí, de guías del arco De guías del arco Fíjate, yo ya tengo mi casa, compadre En el sector 6 Échale una vuelta, no, pídamela Échale una vuelta, no Échale una vuelta a mi casa, compadre No se gacho Ya, ya, pero ya no va a tener ni focos, ni tazas, ni ventanas, ya Todo solo Eh, carna, y da tu anuncio para que vaya la bandita, compadre Sí, que lleguen al sector 4, en Modelorama Sánchez Depósito Sánchez, ahí ¿Qué? ¿Pero qué vas a tener, diles? Ahí, pues ahí cerveza, pues no ¡Pues no! ¡Celotes! No, no, sí, pero... Nosotros estamos remontando los elotes, no la cerveza No, no, los celotes son aparte Bueno, y da tu anuncio de los elotes No, no, los elotes también van a estar ahí afuera del sector 4 Fuera del depósito Fuera del sector Fuera del depósito Fuera del depósito Fuera del depósito Un elote y una cheve Pues sí, de una vez ahí, combo completo Sí, está todo completo ¿Para qué vas con él? ¿Quién va a tener tostitos, elotes? Ah, nada, nada, nada más los puros elotes Antes de que venda elotes No, diciendo tostitos ¿Tú, carnal? Nada No, no, pues, es un hombre sin palabras ¿Cuál leo con señores jalando aquí? Como 10 años ¿10 años? Ah, está bien Sí ¿Qué le iba a decir? ¿Quién le enseñó esa técnica de cortar el elote? ¿De cortar el elote? Pues yo no, así me fijo de los demás ¿Usted solo hizo su técnica? Sí ¿Cómo se llama esa técnica? Pues rebanar el elote ¡Ay! El rebanado De hecho, aquí todos deberían de ser comediantes Porque todos la rebanan ¡Ah, bebé! Sí Ah, pues uno dice, va ¡Ah, bebé! Puro rebané Sí, no, está bien, cuídense mucho Gracias, Victoria No, yo también trae técnica bañada, ¿verdad? La siempre No hay aire ¿Para poner un dedo? No, no, no No le sé, es mala manera Si Dios quiera, va Nos vemos muchachos, cuídense mucho Ponga el dedo No, no, ya lo toqué ahorita, no de allá También fui los hotes, ¿verdad? Está bien Ya nos vemos, cuídense ¿No hay elotes o qué? No hay elotes, ese de aquel lado Ah, chis Es que usted se me hace conocido, con esa mirada Esa mirada encantadora ¿Cómo se llama? Pedro ¿Pedro qué? Pedro Cedillo Pedro Cedillo Digo, padre ¿Se pide igual que yo? ¿Se pide igual que ustedes, carnal? No No Es que me dijo mamá que había ido por cigarros y ya no volvió Ah, estabas con el papá de los cuates Eh, compadre, compadre, pregúntale, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen, don? Su borrego Dale, dicen el traidor, compadre El traidor El que trae el lote Trae el lote No se apa, no se apa ¿Si son sus hijos estos? Si no sea payaso, digo Si no, no se le vayan a la casa Sí Si 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 Te llené el mero ácido úrico, ¿eh? Le llegué ácido úrico porque le den la mano. Está inflamado la mano, está inflamado. ¿Yo se le quito? Es cierto, pongo la otra mano, le pongo las dos manos. Ahí está, ahí en la otra. Ah, sí. Ey, lo que dicen los cuates, ¿son jalecillos o no? La neta. Están jalando los vatos. No hacen ejercicio, pero sí están jalando. Y no vamos a hacer todavía. Eso no está en la... Eh, pero si también andan los elotes y todo eso. No, no más los traigo. Usted dijo, soy el traidor. Ah, ya. ¿Cuándo se ha ido jalándole? Tengo aproximadamente unos 10 años. 10 años. Ah, fotos tienen 30 kilos. Ey, don, ¿tienes 10 años y se ve más grande? Yo le calculo unos 45. No sé, apa. Ay, jalando, pero yo creí que de edad. Que lo vi muy chiquillo, lo vi muy grande. No, está bien, está bien. No, está bien. Y lo que se siente ser el papá de los Pantera. De los famosísimos. Estamos orgullosos de ellos, como quieras. Están panzones y lo que ustedes quieran. No, 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 no los critico, no nada, pero como quieras. Le apagó que le pregunte. Están pasados y dipeos, pero... ¿Cuál, desde Morrillos cuál era más tragón de los dos? Siempre este güey. Ay, no. ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¡Viva, señor! ¿Qué le salió? ¿De quién salió Lottery de estos? ¿De usted o de su esposa? ¿Lottery de quién? ¿Qué es Lottery? Los cuartos no van para el residuo. No brinca ni un CD, papá. Ah, está bien. Ya te brinca, ya te brinca para él. Ah, pero nomás en la noche, güey. Ah, qué bonitos zapatos, no. Nomás en la noche le he hecho el rincu, güey. Cuando los mando al cuarto, güey. Hay cuenta que no oí eso, güey. En la noche brinca. Pero en la noche trabaja, no sé qué de la casa. Yo como que... Don Ambe, les metió una imagen en su cabeza bien pagada. Aquí salieron meses, aquí salieron meses. Vamos a terminar con un abrazo con el papá. No llores, no llores. Ay, mis cochinitos. Aquí para que conozcan al papá de los Pantera. Y para que vean que es un barrio y todo, carnal. Y si tiran su despapaya siempre con toda la banda. Porque somos barrio. A huevo. A huevo, compañero. Así nos llevamos. Así nos llevamos todos. Todos en Monterrey así es. Carro, 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 carro. Todos, güey. Y lo bueno que la casa no entiende. No entiende. Todo es sano, nada es para chingar a nadie. No, todo es reban y curárnosla un rato, güey. Un rato agradable. Pues ya que, lo estamos tomando. Saludos a toda la flota y seguidores de los Pantera. Y de todos los gorditos. El señor Pantera, don Pantera. ¿Sabes por qué dice Pantera, Pantera? Porque siempre tiene la misma garra. ¿Qué tal? Piense mucho. Apa. ¿Qué dice, carnal? ¿Ya mero qué? ¿Ya mero qué? ¿Ya mero qué andamos echándome ganas? ¿Cómo se llama? Feliciano Rios. ¿Cómo le dicen? ¿Don Félix? No. Chano. Chano. Ah, sí. A los Felicianos les dicen Chano, ¿verdad? Chano, perro. Si le dicen. Eh, compadre. ¿A quién tenemos, compadre? ¿Quién vende el mejor lote? ¿Ustedes? Yo digo que nosotros. Ellos dicen que ellos. Y la gente. Y la gente dice que ni uno. Y la gente dice que ni uno. Y la gente va a la otra cuadra. No, hombre. Te digo. ¿Cuántos años aquí? Jalándole. Nosotros tenemos 14 años con el negocio. Tenemos un año. ¿Un año? Ah, está bien. Andale. ¿Qué más? Ahora todos van a tener 30 como aquellos también. Ya sé dónde. Y ellos tienen 17. ¿De dónde eres, carnal? De originario. Doctor Arroyo. Doctor Arroyo. ¿Y aquí dónde vives? Ah, aquí mero. Es con casa, compadre. Aquí mero. Ah, ya, ya. Yo creí que era mejor jalado aquí nada más. No, no. Es el cantón. Por eso te digo que todos conocemos aquí, carnal. Que si agarramos a Carlos la raza, es porque ya los conocemos. ¿Ya los conocen a los Panteras? Sí, ya. ¿Cómo no? Él juega con mi papá, compadre. ¿Neta? ¿Está a juego o ya no? No, ya no. Pues ya nos dejó el trabajo. No, pues es que más hay que echarle ganas. No hay que echarle ganas. ¿Cuánto anda ahorita el elote? Aquí nosotros lo tenemos mediano a 6 pesos, grande a 7 pesos. Ya. ¿Y la bolsa aquí de cuánto sale, carnal? Mira, eso tiene 5 kilos. ¿5 kilos? Y te vale 175. El desgranado. El desgranado crudo. Y tenemos también cocidos. 15 kilos, 175 pesos. 5 kilos. ¿5 kilos? 175. Enseguen la bolsa, Ricky, para que vean. ¿Ya le dolió? Ah, ya está. ¿Y este elote ya está? No, ya está. No, ya está. No, ya no está. Ya está ahí. Ah. Pepe, está crudo, tortugón. Yo pensaba que está cocido, perro. No, bebé. Esto está así de lanza. Está así crudo. Está chida como quiera. Es bueno para las gastritis. Es elote así. Sí. Solo. Me lo voy a llevar así. Ah, bueno. Para que sepa la bandita un consejo que nos acaban de dar. El elote. Crudo. Es bueno para las gastritis. Ah, sí. Ya está. Eso dice la historia. No sabe bien, compadre. Es el bocón chile y... Ah, eso sí. Para las gastritis también es el chile. Sí. No, sí. Ey, luego esta agüita es la que le entran los elotes. Esa toma ajo. Esa es la que va saliendo. Ah, bueno, bueno. Pues una dice. Ya está, compadre. Cuídense mucho. Igual. Que le caiga acá la bandita. Como quiera saber dónde están. Está. Óndale. Eh, bandita. Pues estuvo chido aquí. Y anduvimos conociendo a la racita que vende elotes. Aquí en la colonia de los cuates. Compares. Que es la industrial. La industrial, compadre. ¿Te gustó el recorrido, compadre o no? Sí, carnal. Está chido ver todo el viaje que traen aquí. Está pasado de lanza. No, compadre. Ya que es una aventura todos los días. Si hubiera venido más temprano, compadre. Se me hubiera levantado a las 6 de la mañana. Hubiera estado más chido. Porque estuviéramos aquí a las 7. Hubiéramos alcanzado el champurrado, compadre. Ah, cállate. Si no hubiera levantado. Si así me lo veo temprano. Ya se, perrillo. ¿Cómo se llama esta calle para que sepa la gente? Esta calle se llama Victoria, compadre. Guadalupe y Calzada Victoria. Guadalupe y Calzada Victoria. En la colonia industrial. Tenemos al centro unos pasos, ¿no? Sí, compadre. Ya llegando ahí a... ¿Cómo se llama? El semáforo que viene siendo Pino Suárez. Y ahí ya es el centro. Sí, pues ya es el centro. Bueno. Qué chido que nos acompañaron, banda. Que se fletaron todo el video. Anduvimos con los cuates. ¿Cómo nos seguimos en las redes, perrillos? Los gemelos Pantera, compadre. En Facebook. Y Omar Pantera con doble A al final en Instagram. ¿Tú, carnal? A mí como Alex Pantera con doble A al final en Instagram. Y los gemelos Pantera en Facebook. Ya está. Eh, y pongan en comentarios. Ya que yo les estoy diciendo a los cuates que hagan su canal de YouTube. Pero se les está durmiendo. No quieren. Compadre. Dejen en comentarios. No hace falta producción, perro. No hace falta producción. Pero al rato ya, compadre. Vamos a estar ahí visitando bares de Monterrey y todo el pedo. Ese va a ser mi canal, compadre. Lo mero bueno tuyo, carnal. Lo mero bueno, compadre. Bailando la cumbia. Y dándole una chinga a todos los que bailan. No se crean. No se crean. Es cotorreo. Es cotorreo nada más. Sí, para que los entiendan los cuates. Aquí en Monterrey así nos llevamos banda. Es el tipo de humor que traemos nosotros. Somos bien. De repente dicen que son agresivos y todo. Pero así somos, carnal. Todos nos llevamos. Al final de cuentas todo es espontáneo, carnal. Y todo es con la finalidad. Qué arraso. Andale. Es más que nada que para eso. Y la bandita que, como ahorita que estuvieron con todos de carro. Es gente que los conoce desde que ustedes estaban. Horrible. Ya está banda. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo video. Sobre Rosa. graphic pixel. ¡Gracias!